Ya hay fecha para el funeral de la reina Isabel II. Será el lunes 19 de septiembre en la abadía de Westminster. Mientras, los homenajes continúan. Los príncipes Guillermo y Enrique, descendientes del rey Carlos III y sus esposas, han dejado flores en memoria de la monarca. Los tres hijos menores de la reina, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, también han estado presentes en las ofrendas que se han realizado en el castillo escocés de Balmoral. Junto a ellos, una parte importante de la población local, padres e hijos incluidos, que han querido conmemorar la figura de Isabel II. Desde que falleciera el pasado jueves, el goteo de gente es constante. Ella era solo una figura, siempre estuvo ahí, siempre fiable, siempre cuerda y sensata, guardando sus opiniones para sí misma, pero en el fondo probablemente guiando. Devastado es, honestamente, la única palabra que podría usar. Solo para poner algunas flores, solo para presentar nuestros respetos y dar las gracias. El cuerpo de la reina será trasladado el domingo hasta el salón del trono del palacio de Hollywood, en Edimburgo, principal residencia de los monarcas de Escocia. Su féretro viajará el martes a Londres para reposar durante varios días antes del funeral del 19 de septiembre. Las despedidas contrastan con las celebraciones por la llegada del nuevo rey. Las albas de Gañón han sonado el sábado en el Castillo de Edimburgo, cuando Carlos III ha sido proclamado oficialmente monarca.